El ámbito local, principalmente en el tema de educación, ya sabemos que luego de un mes y medio aproximadamente en aquel periodo escolar 2020-2021 para un alto porcentaje de los colegios y las escuelas en la República Dominicana pues pudiera haber ya la luz, pues justamente han anunciado como las vacaciones de los centros educativos de fin de año, estarían iniciando a partir de este próximo viernes 18 de diciembre y que se estaría extendiendo hasta el día 4 de enero, iniciando entonces el día 5 la docencia de manera formal. Recordar que el 6 de enero, el feriado del 6 de enero, pues se traslada hasta el día 4, el lunes 4, por lo que la docencia se estaría reiniciando el martes 5 de enero en todos los niveles y en todas las modalidades que hasta este momento se está conociendo en el año lectivo 2021. Justamente para ese día el Ministerio de Educación tenía programada unas olimpiadas de matemáticas en los centros educativos con el objetivo de seleccionar a los estudiantes que participarán en la etapa distrital de las olimpiadas nacionales y que posteriormente estarían representando al país en Centroamérica. Bueno, la institución para el día miércoles 6 tiene programado realizar entonces una reunión, ¿no?, virtual con los técnicos regionales del área de matemáticas a fin de poder socializar y dar a conocer pues las acciones que estarían implementando en este sentido para entonces poder responder ante esta competencia local y luego internacional. ¿Qué pasará entonces con los cuadernillos de diciembre y de enero? Pues debido a que la gran mayoría de los centros educativos del país aún no ha recibido los cuadernillos número 2 de todos los niveles escolares correspondientes al mes de diciembre recordar que una de las quejas de estas dos primeras semanas escolares de diciembre que justamente no habían recibido la mayoría de los centros educativos el cuadernillo correspondiente al mes pues durante las festividades lo más probable es que la comunidad educativa tenga que concentrarse en reforzar el proceso educativo para poder nivelar, ¿verdad?, sobre todo la parte práctica de los cuadernillos para volver en enero, ¿no? Una de las cosas que preocupa en este sentido es que la docencia tanto televisiva y que luego se conecta con la radial hacen referencia siempre los docentes al tema de en el cuadernillo, en la página tal. Entonces, durante este mes de diciembre eso ha causado todo un caos, ¿no?, porque los niños no tienen dónde ir a hacer esas referencias. O sea, que esto es una nueva piedra en el camino de la educación dominicana en esta modalidad de educación a distancia. Y en otro orden, cambiando de tema, justamente el tema de la educación técnico-profesional es algo que nosotros hemos abordado acá en el programa en múltiples ocasiones y la necesidad de que muchos alumnos pues puedan ver como una opción en la educación técnica, cómo profesionalizarse, cómo continuar su vida académica, cómo otros que incluso se desvincula la labor, escuela, empresa, pues puedan ver por aquí una oportunidad. Y justamente el Infotep ha instalado, dado a conocer que instaló unos talleres móviles en Barrick, Pueblo Viejo, y allí estarían trabajando con talleres móviles de refrigeración y plomería en la provincia de Cotuí, allí en el municipio de Cotuí. O sea, que el objetivo de esto, de poder ofrecer un mayor número de capacitación a los compueblanos, ¿no?, a los de esta localidad, pues sin duda, pues aumenta un poco el nivel de la mano de obra de estos jóvenes, o jóvenes adultos, ¿verdad?, que se puedan insertar de una manera distinta al proceso, el proceso primero formativo y luego al proceso, a la vida profesional y pueda dignificar y aumentar el nivel de ingreso de la zona. Además del mantenimiento eléctrico, electricistas, instalaciones básicas residenciales, instalador electricista industrial, controles eléctricos industriales, también serán otra de las opciones que podrán estar optando los jóvenes en esta localidad de Cotuí. Y los policías estarían viendo un aumento salarial en el próximo mes, como ha dado a conocer, ya era una de las ideas centrales de la política, ¿no?, del gobierno de Luis Abinader y que habían ya prometido y justo ya a partir de enero podrán verse materializados, según ha dicho el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, y el incremento está contemplado ya en este presupuesto aprobado para el año 2021. Estaríamos hablando que el raso, ¿no?, el que el sueldo de un raso, de un policía raso, podría estar rondando los 20 mil pesos luego de este aumento que promete un ajuste de un 10% aproximadamente en los incentivos que ya habían sido ordenados en el pasado mes de septiembre. Señores, y hablando justamente de incentivos y hablando de temas económicos, una de las iniciativas más recientes del gobierno ha sido el incentivo económico que se le ha otorgado a algunas orquestas de merengue y algunos cantantes, exponentes urbanos. Esto ha levantado toda una ola de críticas, ha manifestado, ha logrado que se manifiesten algunas quejas de muchos sectores del ámbito cultural de la República Dominicana y muchos periodistas y del quehacer social en el país, pues, han estado manifestando su apoyo a muchos del sector que no han sido beneficiados con esta gracia del gobierno y que, como han anunciado, como han informado el señor Peña Guava, quien es el presidente, ¿no?, el director, perdón, de esta institución que ha otorgado cerca de 100 millones de pesos a unos 70 representantes del sector artístico local, que porque esto no se suma a los planes sociales o, por el otro lado, ¿por qué han sido ellos los escogidos? Él ha explicado que ellos, es una especie de anticipo, ya que la mayoría de estos artistas, pues, son los que ponen la nota musical en las tarimas que anualmente se colocan a fin de año y que en lugar de que el trabajo realizado en diciembre se pague en febrero o en marzo, ellos están invirtiendo, invirtiendo el orden. Están pagándole ahora para que puedan hacer los pagos a sus equipos de trabajo y entonces ellos estarían luego pagando ese dinero en unas cuatro o cinco fiestas cada uno. Sin embargo, en otros sectores del ámbito cultural, pues, hemos visto ya las manifestaciones de desahogo y de reclamo y uno de ellos ha sido el actor y director de teatro, Wadi Haques, quien, bueno, pues, si producción me asiste, pues, ha colgado en su cuenta de Instagram un video y que se ha hecho viral de alguna forma haciéndose voz de todo el sector. Por favor, si podemos escuchar. La cara que están viendo no es la de una figura pública importante. Yo no tengo cientos de miles de followers. Yo no salgo en los medios exhibiendo mi casa, mis cadenas, mis relojes, mis carros. Yo no he vendido millones de discos. Yo no he sido protagonista de varios escándalos. Lo que digo solo llegará y repercutirá en unos cuantos. Porque soy tan solo un actor, escritor y director dominicano que ha trabajado por casi 30 años, que ha representado nuestra nación y su cultura en más de 10 países, que ha contado sus historias y desarrollado un trabajo digno, que ha conseguido el aplauso de un público que me enorgullece cuando, estando fuera de mi tierra, al verme dicen ese es Wadis, el actor dominicano. Ese apellido, dominicano, me llena de orgullo. Quizás por eso, cuando veo que la alfombra roja de nuestra casa de gobierno se tiende para reunir y escuchar las necesidades del sector más popular de la clase artística nacional, un grupo fabuloso en el cual hay gente que quiero y admiro, pero que no incluye ningún actor, director, escritor, bailarín, pintor, folclorista o artista de otra disciplina, que también trabaja en pro del arte y la cultura de una nación que merece algo más que bachata, balada, merengue, salsa y dembow, me hace cuestionar la valorización que le han dado todos los gobiernos de nuestro país al arte que realizamos. No pido que nos den reconocimiento, ni que nos incluyan en sus fabulosos cócteles, solo pido respeto y una mejor valorización para los artistas que no le sumaremos muchos followers a su cuenta de Twitter, pero que dignamente tratamos de alimentar una nación hambrienta de buen arte. Como hemos dicho, bueno, pues la opinión de Wadis Jaques, quien, como ya decía, pues ha hablado en nombre de todo un sector y sin duda en momentos en los que estamos llamados a reducir los costos, en los que estamos en un momento de crisis, no, en la que los gastos deben ser, primar la calidad del gasto, sin duda esto ha levantado todo un avispero que no necesita un gobierno, digamos que trabajando, no, en medio de una pandemia, en medio de una epidemia y que muchas personas de todos los sectores, pues se mantienen fuera del sistema laboral formal, el informal también bastante lacerado durante todo este año, incluso con las dificultades, ¿no?, para poder mantenerse con el libre tránsito y demás. Y bueno, pues esto definitivamente tendría de alguna forma que responder el gobierno a través de su de su organismo de asistencia social, ¿no?, para poder responder a todos los que de alguna manera exigen igualdad, equidad en esta distribución de asistencia. Estamos brevemente tratando de conectar con el señor Fáil Ligarrido, quien estará con nosotros en cabina en unos segunditos. Pero antes, también, señores, hemos hablado bastante del tema de las vacunas y de cómo ya en muchas partes del mundo, pues la vacuna ha sido ya una realidad en Reino Unido, en Estados Unidos, pues ya las vacunas se han estado aplicando en China desde hace rato. Y justamente, justamente hemos visto cómo en República Dominicana, pues también varios sectores han estado levantando la voz con la idea de que, caray, ya en otros espacios, incluso primando el tema económico, pues la vacuna se le ha estado dando prioridad al que pudo, digamos que, adquirir las vacunas que estaban primero en este, en esa aprobación, ¿no?, en esa efectividad. Nosotros recordamos que estamos, hemos contratado la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford y nosotros se supone que estaríamos recibiendo estas vacunas al final del primer trimestre del próximo año 2021. Ya Puerto Rico incluso ha estado vacunándose. Sin embargo, el día de hoy amanecemos con la información de que la compañía farmacéutica china Fosun, pues ha anunciado que está firmando un acuerdo con la empresa alemana BioNTech para poder adquirir al menos 100 millones de dosis de la vacuna del coronavirus o contra el coronavirus de Pfizer. O sea, que también la vacuna Pfizer mantiene ahora el liderazgo, aunque se conoce ya también que la próxima semana la vacuna de Moderna pudiera estar también disponible. Pero hasta el momento Pfizer es la que ha estado, digamos que tomando la delantera en la aplicación y en la venta en todo el mundo. Ya en un comunicado que remitió la bolsa de Hong Kong en la que cotiza esta transacción, ¿no?, Fosun explica que la compra de la citada cantidad de vacunas queda supeditada a la autorización de la comercialización interna en China, ¿no? No es algo que ellos estarían pudiendo hacer de manera muy abierta. Lo que sí es que el acuerdo hasta el momento tendría que estarse haciendo el pago de 50 millones de dosis antes del 30 de enero, lo que implicaría el pago de 125 millones de euros, unos 152 millones de dólares. O sea que esto pone el escenario también en una nueva etapa, ¿no? Vemos aquí una nueva puesta en escena de la situación de las vacunas en todo el mundo donde China ya había estado aplicando sus vacunas desde hace ya unos meses atrás y que ahora, pues, adquiera esta alta cantidad de vacunas de Pfizer, pues, definitivamente deja como que una nebulosa en la efectividad de la vacuna que ellos pudieran estar aplicando. Señores, vamos a ir a una pausa comercial y ya está con nosotros en nuestros estudios nuestro invitado del día a quien agradecemos, ¿verdad? Que una vez más, pues, haya podido responder a nuestro llamado y que venga a conversar con nosotros sobre todo en el plano educativo. Siempre hemos dicho desde aquí que tenemos que aprender, conocer cómo funciona nuestra nación para, en consecuencia, pues, poder nosotros exigir o sumarnos a las iniciativas estatales. Es decir, la administración y gestión de fideicomisos, sin duda, es como una figura que uno la escucha como tan inalcanzable, tan desde lejos, que no conocemos a profundidad. Y Andrés Vanderhorst, gerente general de fiduciaria Reservas, acá de la República Dominicana, está con nosotros, pues, para responder todas nuestras inquietudes. Hacemos el cambio y regresamos en breve. Feliz Navidad, a todos. Ha llegado la Navidad y con ella las mejores ofertas de regalos en New Horizons Food Shop. Juguetes recreativos y educativos de las marcas Melissa & Doug, Student Planners, agendas, libros de todo tipo, artículos deportivos y detalles para cada ocasión. Que continúe vivo el espíritu navideño y la diversión aprendiendo siempre. Síguenos en nuestras redes sociales y compra desde la comodidad de tu hogar. New Horizons Food Shop. Descubre, aprende y diviértete. Ha llegado la mejor época del año y New Horizons Gastronomy está aquí para hacer de tus celebraciones una ocasión deliciosa e inolvidable. Para Thanksgiving y Navidad, tenemos platos exquisitos para ti, tus invitados. No te pierdas de nuestras ofertas. Marea de ponches, pasteles de frutas, bocaditos navideños, tu pavo, un cerdito relleno, pasteles en hoja, jamón glaseado y por supuesto el menú ideal para cada ocasión. Ponga a volar tu imaginación en New Horizons Gastronomy. La hacemos realidad. Síguenos en nuestras redes sociales NH Gastronomy. Consentimos tu paladar. Sigue escuchando New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros, recordarles nuestras redes sociales New Horizons Radio, tanto en Instagram como en Twitter, donde estamos siempre contentos de tus inquietudes, tus comentarios para nosotros poder compartirla en nuestra conversación del día. El señor Andrés Vanderhorst ya está con nosotros y bueno pues, como decíamos, agradecemos mucho su compañía y sobre todo el poder tener la oportunidad de conversar sobre este tipo de iniciativas que no regularmente son tan famosas, que no siempre se conoce tanto, pero que sin duda marcan un hito en la economía local y el tema de la inversión. Pero aquí el experto es usted. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en esta mañana. Buenos días Ana y gracias por invitarme a esta expresión de comunicación nueva, innovadora, dentro de un colegio que yo admiro por mucho tiempo, donde incluso mis hijos estuvieron aquí un momento. Y también la admiración que siento por su director, Foundry, que lamentablemente no está aquí. Pero bueno, contigo vamos un poco a hablar de este tema. Mira, lo primero que debo corregirte en algo. A ver. Yo no soy experto en esto. Para nada. Yo estoy aprendiendo. Por eso es que la primera intervención en un medio de comunicación la hago aquí. Ya desde 10 agosto. Trato de no ir a ningún medio. Primero porque le tengo respeto a lo que hago. Y bueno, al final del día uno tiene que comunicar las cosas de manera correcta y diciendo siempre la verdad. Pero bueno, me atreví, me atreví porque ustedes habían insistido bastante. Yo entendía que se merecían y nos merecemos los dos tener un conversatorio sin entrar quizás en muchos detalles técnicos. Mira, el fideicomiso no es más que un instrumento legal y financiero que nace en la época del Imperio Romano. En esa época, Ana, las mujeres, a diferencia de hoy, no eran un objeto de ningún tipo de credibilidad social. Eran un objeto, pura y simplemente un objeto de decoración. Y no podían recibir ni manejar dinero. Entonces, cuando los guerreros se iban a las batallas, a las campañas grandes, eran por 7, 8, 10 años. Y no tenían cómo dejarle la herencia, sus bienes, cuando por alguna razón morían. Cuando lo mataban o morían por alguna razón. Entonces, cuando se idea la figura de una persona que se le transfieren los bienes con la encomienda de una vez regrese la persona que se fue, se lo devuelva o si por alguna razón fallece, entonces esos bienes estén a disposición de sus deudos. En este caso, la esposa y los hijos. Y ahí nace esa figura. Luego va evolucionando a nivel legal. Y en Estados Unidos, o sea, en lo que se llaman los países anglosajones, que tienen un código de derecho diferente al nuestro. Tú sabes que el código de nosotros es romano. Viene de los romanos y luego viene un código napoleónico que es el que nosotros introducimos aquí. Aquí, el de Estados Unidos es anglosajónico. Por eso hay diferentes cosas. Un abogado de aquí no necesariamente sabe lo que es de allá y viceversa, porque son dos códigos. Ahí entonces evoluciona y se convierte en lo que se conoce en Estados Unidos como el trust, que no es más que la traducción al español de confianza. El trust es más o menos el mismo instrumento. Paralelamente al desarrollo del trust en Estados Unidos, se comienza a desarrollar, a partir del año 1860, por ahí, la figura en Latinoamérica. Y es una persona muy famosa en Chile, el profesor Andrés Bello, un economista, abogado de muchos renombres, que hizo grandes aportes al derecho latinoamericano, introduce la figura del fideicomiso con algunas variantes con el trust. Y se ha convertido en Latinoamérica en un instrumento en el cual genera confianza a dos actores, tres, cuatro, cinco, los cuales tienen que buscar el fideicomiso como una figura aparte que esté blindada y que se siga al pie de la letra y que garantice que se siga al pie de la letra lo que pactaron esas personas. Vamos a poner un ejemplo. Tú y yo queremos hacer un negocio, lo conocimos hoy. Yo tengo tierra, tú tienes el capital. Buscamos a una fiduciaria que actúe como órgano paralelo, entregamos nuestros activos. Esa fiduciaria lo que hace es que lo inscribe como un RC nuevo. Ya eso es una entidad societaria aparte, que no es la común de una SRL, una C4A, una SA, una SAS. No. Esto es un fideicomiso. Con otro contexto, porque el fideicomiso, a diferencia de las empresas normales, donde está regulada, supervisada por la Dirección General de Impuestos Internos, esta es regulada por la Superintendencia de Bancos, está regulada por la DGI y está regulada por la Superintendencia de Seguros porque el fideicomiso tiene la capacidad de emitir bonos y de emitir deuda. Por lo tanto, eso hizo que creciera mucho la economía latinoamericana. Hay países como Colombia, por ejemplo, donde el fideicomiso o la fiducia, como ellos le llaman, tiene más de 100 años y no hay ninguna construcción, sea privada o pública, que no se haga en Colombia a través del fideicomiso. ¿Por qué? Porque evita mucho que personas se engañen. Aquí hemos visto y hemos oído muchas veces que los ingenieros no terminan la obra, los ingenieros no la entregan bien, cogen el dinero de la construcción y lo que hacen es que los gastan en deudas o en sus problemas. El fideicomiso evita eso. Pero trae otro tema también. Por ejemplo, se conoce la figura del fideicomiso sucesoral, que no es más que el trust, donde una persona pone sus activos en un fideicomiso para que esos activos, una vez esa persona fallezca, muera, haya un mandato de que esos activos sean transferidos a sus hijos o a equi persona. Eso es lo que se conoce como el fideicomiso sucesoral. Y esos activos que esa persona puso en ese momento ya están exentos de cualquier tipo, incluso de cualquier tipo hasta de demanda. Esos están protegidos. Ya usted no puede coger prestado en base a eso. No le pueden demandar. No puede incautarlo nadie porque eso está resguardado en el fideicomiso. ¿Y cuántos tipos de fideicomisos nosotros conocemos acá en el país y cómo funcionan entonces dependiendo de...? Bueno, mira, te decía el fideicomiso sucesoral. Ajá, el sucesoral ya tenemos. Pero el que más se conoce, y el 90%, es el inmobiliario. Claro, porque la ley de desarrollo hipotecario inmobiliario de la República Dominicana nace sin el fideicomiso. Somos la República Dominicana, el último país que en América Latina completa y el Caribe asume el fideicomiso como una figura reconocida. Por el Estado. Somos los últimos. Y se hace básicamente por el tema del desarrollo inmobiliario cuando se dieron cuenta de que no tenían una figura externa que garantizara que se diera bien esa construcción. Es el que más se conoce. Y ya usted ve que hay proyectos de vivienda de bajo costo como de torres lujosas que se hacen a través de él. Bien. Entonces tenemos el sucesoral que te expliqué anteriormente. Pero tenemos otro que es de garantía. Hay un fideicomiso que emite garantía en base a un activo que yo tengo. Por ejemplo, volvemos al tema. Tú tienes un solar y quieres buscar un préstamo con una institución financiera, pero no quieres poner ese solar en garantía. Si no, lo metes en un fideicomiso y el fideicomiso emite una garantía fiduciaria sobre la base de ese bien. Tú lo sigues utilizando, no lo puedes hipotecar y te emiten una garantía. O sea que sería como una figura de hipoteca, pero ante la fiduciaria en caso de la falta de compromiso. Correcto, pero tú puedes hacerlo de otras cosas también. Entonces puede ser de flujo, puede ser de cualquier tipo de actividad. Existe el fideicomiso de oferta pública. Eso es cuando la fiduciaria, a partir de un negocio o de un bien, imagínese que usted tiene una cadena de supermercados, de 50 supermercados. Esos 50 supermercados facturan una gran cantidad de dinero mensual y eso está en los libros. Se crea un fideicomiso para usted emitir deuda en el mercado de capitales. Se llama de oferta pública. Entonces, en base a eso, usted puede salir con una oferta pública de 10 millones de dólares para que sean los puestos de bolsa que le compren eso. Y eso es la figura del fideicomiso que lo hace. ¿Por qué? Porque el que está comprando ya tiene la seguridad de que el dinero que entra va a entrar a la cuenta del fideicomiso y con eso se va a pagar. No está sobre la base de la voluntad del que emite la deuda. ¿Y cómo anda entonces la cartera del sector y el riesgo, verdad, que pudiera presentar esta figura económica ante los inversores? O sea, ¿qué tan seguro es usted disponer de X cantidad de dinero y ponerlo en una inversión que al final yo no sé dónde va a resultar? Claro, a mayor riesgo tú sabes que hay mucho más nivel de rentabilidad. No es lo mismo usted sacar una deuda de una empresa o de un país que tiene 100 años pagando bien porque los intereses van a ser bien bajitos que una inversión que usted la haga sobre un negocio que es nuevo. Ahí los intereses que le dan son mucho mayores. Pero el fideicomiso se asegura de que esos ingresos que va a tener van a pagar esa deuda. Ese es el de la inversión pública. Podemos hablar, por ejemplo, del desflujo futuro. Ese desflujo futuro o de repago, como se le llama, no es más que un fideicomiso que usted hace. Imaginemos que usted tiene ese mismo negocio, ¿no? Que aquí el New Horizons quisiera hacer una inversión, pero no tiene el capital. Entonces dice, mire, esto es lo que a mí me ingresa mensualmente por concepto del pago de la matrícula. Correcto. Sobre ese flujo, imaginemos que sean 100 millones de pesos al año, por poner un número, sobre ese flujo hasta un 50% y un 60% se presta. Entonces, lo que hace es que la cuenta que tiene, que le llega a eso vía tarjeta de crédito, cheque, lo que sea, transferencia, eso pasa al fideicomiso. El fideicomiso paga esa deuda y luego le paga, le da el restante a usted. Y está, ya por último, bueno, hay muchos más, pero voy a tratar de sintetizar. Y está el fideicomiso público, que no es más que el gobierno enajena bienes mediante a una ley, pasa sus bienes a un fideicomiso, inmediatamente eso es un fideicomiso público. Y ese fideicomiso público se da sobre la base de buscar deuda, de apalancarse, buscar préstamos, sea con la banca privada, o sea a través de deuda, para, en base a unos flujos que el gobierno tiene, vamos a poner el caso del fideicomiso R.D. Vial. El fideicomiso R.D. Vial es el fideicomiso que administra los peajes, el dinero, pero tiene como responsabilidad el mantenimiento de las cargas. De las vías. Entonces, el fideicomiso se crea para el gobierno que no tiene dinero para eso, en base a esos flujos, colocar deuda en el mercado de capitales. Y de esa manera, el gobierno ha podido recibir 5 mil millones de pesos a través de eso, y otros 3 mil millones de pesos más a través de otros bancos. Entonces, el gobierno, sobre esa base, emite ese fideicomiso porque para emitir deuda, el gobierno no puede hacerlo. ¿Correcto? O, simplemente, el gobierno puede hacerlo si se va al mercado de valores y emite una deuda pública. Pero ya, esto no es deuda pública, esto está dentro del fideicomiso. No sé si fui un poco técnico ahí. Por eso te decía, que yo traté de, este es el primer programa que voy de radio. Sí, agradecemos. Porque no es mi especialidad. Es más de gestión. Ha asumido esta responsabilidad con mucho entusiasmo, pero vuelvo y digo, estamos en un proceso de aprendizaje del país completo. Claro. Estamos hablando de que esta figura lo que tiene son 5 o 6 años. Aquí son muy pocos los expertos porque no es una figura que se conoce tanto, pero... Por eso le preguntaba, ¿cuál era la confianza de los depositarios, de sus fondos en este tipo de... Sí, en términos inmobiliarios, ya eso es un hecho. Ya incluso los clientes solicitan que sea una fiduciaria, que sea un fideicomiso. O sea, a nivel de inmobiliario. Todavía toman tiempo las empresas para entender esto como una forma de deuda y la parte sucesoral también es, toma mucho tiempo porque no hay una cultura de herencia. Aquí no hay una cultura de herencia. Y ya en temas de fideicomiso público te diré que en nuestra administración ya nosotros hemos aprobado cinco fideicomisos públicos. De hecho, ayer en el Palacio Nacional con la presencia de la vicepresidenta, el administrador del Banco de Reservas, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Educación, diferentes directores como el de Presupuesto, el tesorero, nosotros firmamos un fideicomiso de factory para las pequeñas y medianas empresas que le venden al gobierno. ¿Qué hace este fideicomiso? Bueno, este fideicomiso lo que hace es que recibe dinero del sector privado para que el sector privado compre facturas ya una vez... Vencidas. No, no, vencidas no. Que no sean vencidos. Por ejemplo, vamos a volver a tu ejemplo. Tú eres una persona que tiene una empresa de ventas de pan y bizcochos para el desayuno escolar. ¿Correcto? Pero, tú eres una pequeña y medianas empresa. Le vende, ganas un concurso, ganas una licitación, pero te toman de 90 a 120 días para pagar. Tú tienes tu factura ahí que es un activo. Es una deuda... Pero no tiene la liquidez para continuar. Para continuar en los próximos tres meses. Usted tiene dos cosas. O tomar un préstamo o ahora, con este instrumento, usted se va al banco de reservas y en base a ese pedicomiso que nosotros hicimos, al 1,5% mensual, a usted le pagan. Si son dos meses que le quedan, un 3%. Y entonces se ocupa luego de que el pago sea a través de esa empresa que compró el... No, exacto. No, inmediatamente el banco, mediante el pedicomiso, le paga. Nosotros el pedicomiso lo autorizamos y le paga la totalidad de esa factura menos el porcentaje de descuento. Eso no existía aquí y eso se logra en base a este pedicomiso porque ya hay una seguridad del sector privado venir a aportar y ya hay aportes de empresas que quieren o personas físicas que quieren aportar mil millones porque saben que ese dinero está seguro porque el dinero del Estado lo maneja el banco. ¿Y cuál entonces es la garantía en este tipo de transacciones? Hemos hablado incluso en otras oportunidades con el tema de los fondos de inversión y de que tú puedes colocar fondos de inversión hasta desde 10 mil pesos, pero estas figuras son de que de alto rendimiento, cuentas de alto rendimiento, ¿hay porcentajes mínimos para usted entrar en el concurso de fideicomiso? No, no, no. Primero, el fideicomiso no es... Perdón, utilicé la expresión de concurso para estar dentro del sistema, ¿no? Es que el fideicomiso es un instrumento, es un instrumento que facilita los negocios y ese instrumento tiene un costo porque hay toda una estructura y ese costo si a usted le es rentable hacerlo y acogerse es un instrumento, es un instrumento más desde el punto de vista del sistema financiero apoyado por, como vuelvo y decía anteriormente, el gobierno a través de darle esa garantía que da la superintendencia de banco, la superintendencia de seguros y la DGI. Pero se pueden hacer fideicomisos pequeños también, siempre y cuando a usted le sea rentable tener mayor inversión la economía de escala, el fideicomiso le es mucho más rentable que a menor inversión, claro está. Pero vuelvo y te digo, a diferencia del AFI, nosotros somos un instrumento, el AFI es un fondo de inversión donde usted puede invertir ahí buscando un rendimiento, aquí se puede hacer siempre y cuando haya un flujo garantizado y entonces en eso nosotros estamos tratando de generar esas oportunidades y bueno hay varios fideicomisos fiduciarias perdón que se puede elegir está la de reservas pero está la de universal está la asociación popular de ahorros y préstamos está la del VHD está la del popular hay otras también que no necesariamente son tan grandes pero que cada una marca su rentabilidad pero es el sistema nosotros porque tenemos fideicomisos públicos como te decía RD Vial Ciudad Juan Bosch ahora el de Padernales el de fideicomisos de Factory vamos a tener un fideicomiso del INVI de Mi Vivienda también bastante amplio somos la mayor la más grande pero eso no quiere dejar dicho que las colegas empresas y los colegas que están dentro de esas empresas no sean buenos un mercado está creciendo mucho y en los últimos años ha venido creciendo y crecerá mucho más porque a pesar de la pandemia el fideicomiso se ha convertido en un instrumento de algún tipo de innovación de innovador financiero que permita a las empresas subsistir claro cinco minutos lamentablemente el señor Garrido pues tenga su intervención él ya tiene que ir que tiene un zoom mucho gusto Andresito perdona por la no tranquilo la tardanza pero el poder ejecutivo decidió trancar todo el polígono central hoy en la ciudad para ellos poder moverse y bueno aquí estamos mira con relación a la fiduciaria ciertamente la figura del fideicomiso viene yo diría que uno de los puntos fundamentales que se supone que debe desarrollar es el tema del financiamiento de las empresas tú lo mencionaste en cierta medida con la figura del fideicomiso de oferta pública y de fondos a futuro sin embargo hemos visto que eso todavía está muy tímido la bolsa de valores realmente en República Dominicana todavía no ha logrado amarrar la figura del trust que aquí es un fideicomiso digamos un trust modificado que es el fideicomiso en sí todavía no no lo tenemos plenamente desarrollado yo no sé yo no sé si eso viene dado mucho por el vínculo con la propia banca o sea todas las empresas de fideicomiso están vinculadas a la banca per se todavía no tenemos fondos mutualistas no tenemos un sinnúmero de figuras digamos que estén manejando el financiamiento y que puedan ser la garantía a futuro cómo ves tú en los próximos digamos cuatro o cinco años sobre todo bajo la expectativa que se tiene en República Dominicana de la inversión de banca extranjera mira es interesante tu reflexión porque ciertamente los más importantes fiduciarios agentes fiduciarios o fiduciarias estamos ligados al sistema financiero a través de nuestros bancos correcto la alternativa de la bolsa de valores es como que dice una competencia a ellos mismos por el tema de los préstamos sin embargo yo creo que eso ha venido cambiando poco a poco porque se han dado cuenta los bancos tradicionales de que no es una suma no es una suma cero o sea la economía en sí no es una suma cero y yo creo que aquí pueden seguir creciendo ellos pero también pueden seguir creciendo una alternativa de financiamiento como es el desarrollo de la bolsa nosotros no tenemos una cultura de inversión en la república dominicana en bolsa o sea nosotros la república dominicana inmediatamente tiene un ahorro abre un certificado compra una casa compra un terreno o lo pone a prestar en el barrio cultura de inversión en bolsa y mercado de capital no la hay correcto y yo creo que ese trabajo tiene que ser mucho más agresivo ahora desde el punto de vista de haber pasado esta crisis el año que viene yo espero un año que por lo menos los primeros seis meses va a ser un año bastante difícil desde el punto de vista de la liquidez que vamos a tener bastante difícil y donde la banca tradicional y los agentes económicos y el mismo gobierno van a tener que ser muy creativos para poder mantener las empresas vigentes trabajando correcto y darle esa capacidad de que no quiebre porque luego que quiebran una cadena productiva es muy difícil recomponerla y pongo el ejemplo del turismo que es donde yo tengo mis ingresos privados y donde yo vivo ahí la cadena de turismo está rota entonces el año que viene si bien es cierto va a comenzar a venir mucho más turismo no es quizás hasta finales del año que viene donde ya el panorama con las vacunas se ha aclarado y ya hay mucha más confianza de que el turismo pase su nivel de punto de equilibrio pero te puedo hablar de los restaurantes de los bares etcétera de muchos pequeños negocios y es ahí donde figuras como la AFI el mismo FIDEICOMISO los puestos de bolsa tienen que ser lo suficientemente creativos para buscar mercados internacionales y nacionales más flexibles incluso exacto que sean mucho más flexibles fuera de la banca que está muy restringida producto de todas esas normativas como la regulación de activos que limita mucho los préstamos y que hace que la banca tenga que ser bastante rigurosa en cuanto a los préstamos yo creo que como tú bien dices yo creo que es un reto que tenemos en la República Dominicana olvidarnos de que esos crecimientos tan altos que teníamos van a volver si no es que no ponemos las pilas desde el punto de vista de una reingeniería financiera y darle un espacio a las empresas que vuelvo y te digo el año que viene no será nada fácil así es yo el financiamiento por vías no tradicionales es una necesidad perenne acá en nuestro país y comparto y digamos que asumiendo como punto fundamental o piedra medular la escasez de liquidez digamos tradicional en el sistema para el primer semestre y quizá más del año entrante pero al mismo tiempo viendo como el financiamiento internacional está muy barato y muy accesible ciertamente sería necesario buscar mecanismos que en cierta medida solamente se pueden dar con el brochazo del Estado o sea con una decisión política del Estado como han sido las expansiones monetarias durante este año y las facilidades y financiamiento incluso al sector agropecuario etcétera o sea si el Estado decide si el Poder Ejecutivo si hay una decisión de Estado de que vamos a crear mecanismos no tradicionales para que las empresas accedan a financiamiento y puedan mantener esa capacidad productiva porque tal y como tú dices cuando tú rompes la cadena de producción tú no solamente estás desempleando a mucha gente tú estás matando la capacidad empresarial la innovación y todo el sacrificio y el riesgo que se tomó para y el know-how de hacer eso sería muy interesante que en las próximas semanas para no decir mes se pudiese ver un panorama más claro en ese sentido y yo creo que yo creo que el mercado dominicano tiene suficiente liquidez si lo vemos de otra forma si logramos monetizar todos esos ahorros no comprometidos por decirlo de una forma y aquellas rentas que están todavía tal y como tú dices asumiendo unos niveles de beneficios que no son realmente los razonables hoy en día se pudiese acceder a financiamiento que pudiese estar en las manos del sector empresarial en pocas horas en pocas semanas así es de hecho tengo que salir porque ahora tengo el Zoom con la asociación de fondos de pensiones y uno no dice desreunión uno dice Zoom tengo una reunión con ellos porque estamos en eso o sea estamos tratando de buscar todo ese capital que está ahí que un poco ellos entiendan de que bueno ya esa época de vaca gorda muy gorda muy grasosa ya pasó y tenemos que ahora comer el filete un poquito más durito pero sigue siendo filete claro ya no estamos comiendo el prime amgus sino tenemos que y ellos están entendiendo y ahí nosotros como fiduciaria estamos buscando la manera conjuntamente con las otras filiales del banco de ser mucho más agresivos que la banca tradicional que siempre como está un poco rezagada pero esa es la idea y esa es la visión que tenemos bueno pues ahí si me focalizo solamente a esa línea de financiamiento a esa línea de fondos disponibles ciertamente la señal del estado de decir no nosotros no vamos a emitir deuda pública nosotros no vamos a utilizar el financiamiento de los fondos de pensiones ustedes tienen que realocar sus recursos en otro escenario eso inmediatamente es una señal una señal rápida e intensa totalmente de acuerdo Andrés un millón de gracias muchísimas gracias y cuando quieran podemos volver y podemos hacerlo y ahora más técnico también lo podemos hacer virtual porque ahora yo soy de los que entiendo de que tenemos que en esta navidad y por lo menos hasta enero guardarnos un poquito sin duda todos porque la cosa no está fácil resultó muy pedagógico o sea que muy apropiado para New Horizons ah que bueno yo tenía miedo porque te decía yo no he salido a televisión ni a radio ni a ningún medio hasta que yo no aprendiera un poco para poder hablar con un poco más de propiedad y yo tenía miedo de no saber qué preguntar gracias señores quédense ahí con nosotros que todavía queda un poquito más acá en New Horizons Radio New Horizons Radio ay cuando este hombre no llegaba y yo que no sé de fideicomiso y de cosas yo iniciamos con la temporada más hermosa del año es tiempo de navidad y que al ritmo de villancicos pues en New Horizons Radio queremos darle la bienvenida a esta temporada mágica de la navidad Merry Christmas everyone ha llegado la navidad y con ella las mejores ofertas de regalos en New Horizons Food Shop juguetes recreativos y educativos de las marcas Melissa & Doug student planners agendas libros de todo tipo artículos deportivos y detalles para cada ocasión que continúe vivo el espíritu navideño y la diversión aprendiendo siempre síguenos en nuestras redes sociales y compra desde la comodidad de tu hogar New Horizons Food Shop descubre aprende y diviértete ha llegado la mejor época del año y New Horizons Gastronomy está aquí para hacer de tus celebraciones una ocasión deliciosa e inolvidable para Thanksgiving y Navidad tenemos platos exquisitos para ti tus invitados no te pierdas de nuestras ofertas variedad de ponches pasteles de frutas bocaditos navideños tu pavo un cerdito relleno pasteles en hoja jamón glaseado y por supuesto el menú ideal para cada ocasión ponga a volar tu imaginación en New Horizons Gastronomy la hacemos realidad síguenos en nuestras redes sociales NH Gastronomy consentimos tu paladar bueno y en estos últimos ya minutitos de este espacio señores bueno y justamente 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 en el plan internacional señores ya formalmente aunque el presidente actual no ha reconocido la victoria de su oponente ya Biden es oficialmente el presidente electo de los Estados Unidos Trump tiene un problema mayor que es tu amigo Donaldo sí tiene un problema serio edifíqueme bueno tú sabes que él se fue de Nueva York en teoría y ahora es residente de de Washington no de Florida de Florida de Florida y en teoría él va para Mar-a-Lago pero qué pasa con Mar-a-Lago que tú no sabes qué pasa Mar-a-Lago está en la ciudad de Palm Beach y Mar-a-Lago se le permitió construir ese proyecto ese country club como él le llama en el año 93 con un acuerdo con el municipio de Mar-a-Lago o sea con City Hall bajo el cual los propietarios de bungalows y de villas allí en Mar-a-Lago solamente pueden pasar 21 días al año en Mar-a-Lago y nunca más de 7 días corridos y eso le incluye a él entonces pero agrégale a todo eso que él no puede hay muchísimas cosas que él no va a poder hacer dentro de Mar-a-Lago que él tiene actualmente por ejemplo el helipuerto que él tiene que lo tiene como presidente de la república ya le dijeron que tiene que quitarlo él quiso hacer un muelle y el año pasado alegando que era el secret service que se lo había pedido ajá y luego tuvo que quitarlo y le dijeron que no que no va entonces en definitiva la presión que tienen y son los vecinos o sea los vecinos literalmente no lo quieren allá en Mar-a-Lago claro por todo lo que implica o sea que el pobre Trump su hija la Toya Jackson no mentira no es así que se llama es Ivanka Trump que se llama y su marido el siempre nefasto Jared el rey de la paz entre Medio Oriente los israelíes y los árabes se mudaron para Miami compraron casa en Miami o condo que se yo puede ser que tengan que dar una habitación para que viva ahí el pobre Donaldo porque no lo quieren Mar-a-Lago eso era parte de los temores del presidente Donald Trump de salir desvotado de esta porque también eso es en el plano de convivencia pero hay que ver lo que va a pasar en el próximo 2021 con respecto a los temas legales que él tiene que ya no tiene lo impresionante que él tiene al partido republicano secuestrado y el hombre sacó 74 millones de votos la gente todavía cree en él de hecho en Florida dicen que una de las cosas para irse a Florida es que allá él tiene muchas posibilidades de recaudar fondos ya va a crear un canal de televisión o sea que vamos a tener a Donaldo promoviendo mentiras y teorías conspirativas todos los días entonces realmente él va a tener seguir teniendo incidencia en una nación que sigue creyendo en muchas cosas que son inverosímiles pero lo cierto es que ya Biden y Kamala Harris van rumbo a la Casa Blanca y parece que en esta semana como hay un deadline tu amigo Mitch McConnell o Moscow Mitch va a confesarse y aceptar un acuerdo de financiamiento público lo cual al final probablemente lo van a hacer para limitarle a Biden el eje de accionar del año entrante porque si hacen un acuerdo de ampliación de las ayudas sería hasta septiembre entonces el partido demócrata y el nuevo presidente no tendrían nada que hacer no pudiesen hacer nada nuevo digamos hasta septiembre del año que viene sin tener que modificar ya ese proyecto de ley que ya está ya habría sido aprobado o sea que todos los ojos están puestos en Atlanta o mejor dicho en Georgia en las elecciones que tenemos ahora el 5 de enero bueno señores mañana una vez más a las 11 nos reencontramos en vivo a través de Neon y en nuestras emisiones digitales gracias por habernos acompañado durante el día de hoy cuídense mucho felices todo el día New Horizons Radio psicología educación deportes salud urbanismo economía nutrición el héroe de la semana de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio New Horizons Radio N hand univers europa hojas llame o lol e l cosa ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ apologized